Así es, estamos con el autor del otro gol, con Jorge Luna. Bueno, Jorge, un partido complicado aquí en Santa Fe. Sí, difícil. Sabemos que es una cancha muy difícil y le jugamos igual, igual, así que por suerte hicimos las cosas bien. Habían hablado porque patearon bastante de media distancia en el primer tiempo. ¿Lo habían abriado con Gabriel? Sí, creo que siempre dice el que pateamos a largo, que es lo que no ve mucho, pero bueno, por suerte me tocó, así que contento. ¿Sirve el punto acá en Santa Fe? Sí, ante un rival difícil creo que es importante para nosotros. Gracias, Jorge. Gracias a vos. Gracias.